¡Es una catástrofe! Unreal Castor ha recubierto la jungla con una sustancia rosa super peligrosa que explota el contacto con el agua y se acerca la época de lluvias, la jungla quedará pelada sin una hoja ¿Qué problema tienes con los pelados? ¿Te parecen feos o qué? Para salvar la jungla, la pandilla recorrerá el mundo Vamos, no hay tiempo que perder Hay que ir por allí ¡Oh, menuda caminata! Tengo mucha sed ¡Han envenenado el agua! ¡No se puede beber ni una sola gota! Miguel, tener mucha sed Para cumplir vuestra misión, tendréis que adentraros en uno de los peores lugares del planeta ¿Tan peligroso es? ¡Quitaos del medio! ¡Aquí hay gente que trabaja! ¡Llevamos esperando una hora! Aquí la gente está demasiado nerviosa La pandilla de la jungla ha vuelto con más kung fu que nunca ¡Yo te enseñaré lo que es el kung fu! ¡Panda! Con más plátanos ¡Miguel, ya no plátanos! ¡Ya está! ¡Plátanos congelados! De momento no puedo hacer más De nada, Miguel Y mucha más diversión Todo plan tiene obstáculos Y dificultades ¡Cuidado con la pared! Los nuestros son ellos La panda de la selva Pandilla al rescate ¡Cuidado! Vaya, si vuestros amigos siguen gritando así, pueden provocar una avalancha ¡Eh, chicos! ¡Dejad de gritar! Ah, sí ¡Dejad de gritar! 31 de mayo solo en cines CC por Antarctica Films Argentina